En cuanto a cómo se ha mantenido, queremos mencionar que esta es la semana número 35, en que nuestro gobierno mantiene el subsidio a los combustibles. Según el cimiento que estamos dando, siempre estamos necesitando de ese apoyo de nuestro gobierno en este tema. Ahorita les muestro lo que hacemos todas las semanas. La gráfica, una línea roja que está abajo, son los precios del crudo. Se mira que se han estabilizado y que incluso han bajado un poquito el precio del crudo. La línea de arriba, la azul, es el precio del diésel, el precio internacional. Y el diésel sí, pues el comportamiento todavía sigue siendo con una brecha bastante abierta, ¿verdad? Más bien ha estado un poco a la alza. Y aunque por eso decíamos que a veces el comportamiento del crudo es uno, y aunque los derivados del petróleo, precisamente, salen del crudo, pero el precio de estos combustibles, pues también hay parte, ¿verdad? Ustedes entienden cómo se maneja este mercado especulativo. Entonces, también en parte lo fuerte la demanda, a veces de uno u otro combustible, tiene que ver también con estacionalidad, pues los inviernos demandan más consumo de uno u otro combustible en determinados periodos de tiempo del año. Entonces, posiblemente estas sean las causas con las que se justifican, pues por lo menos los que venden el petróleo internacional, que se mantenga todavía el diésel bastante abierto, la brecha entre este combustible y el crudo. Los datos más importantes, pues, en cuanto a cómo se ha dado la variación de los precios en esta última semana, seguimos diciendo, ¿verdad?, que este subsidio ha ayudado mucho a parar, ¿verdad?, la inflación. En los países de Europa ahorita estamos hablando de inflación del 20%, economía desarrollada con muchos recursos, inflación es entre el 15% y el 20% de la mayoría de los países europeos. Ese es un indicador importante. Se mantendrán los precios de los combustibles, gasolinas y diésel, sin variación, asumiendo en nuestro gobierno el 100% del incremento para beneficio de las familias nicaragüenses. En cuanto al fabricado de petróleo, el principal combustible que usan los hogares nicaragüenses para la preparación de alimentos, nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional garantizará que se mantengan los mismos precios sin ningún ajuste, de manera que el gas licuado de petróleo no tendrá ningún cambio en su presentación de 10 libras, 25 libras y 100 libras. Es preocupación constante de la Presidencia de la República el impacto que estos precios tienen en la economía familiar y la economía de los sectores económicos del país.